La Asamblea Nacional aprobó este miércoles 25 de noviembre con 75 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones la Ley del Presupuesto General de la República para el año 2021, que asciende a 80.671.2 millones de Córdoba y proyecta un total de gasto público de 81.528.8 millones de Córdobas con un déficit fiscal de 1.2%. El gobierno de Daniel Ortega proyecta para el próximo año recaudar a manera de impuestos un total de 81.671.213.623 Córdobas y pretende gastar 81.528.809.219. El Estado tendrá un déficit fiscal de más de 857.5 millones de Córdobas. El economista independiente Luis Núñez Almerón opinó que el gobierno ha decidido mantener congelado el gasto público desde el 2018 y se ha tenido que ajustar a los pocos recursos que obtiene en concepto de recaudación. Y agregó que el bajo déficit fiscal no significa que el gobierno esté bien económicamente, sino que no puede mantenerlo porque ahora no hay donaciones ni préstamos para el gasto fiscal. La Red de Mujeres contra la Violencia, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el Movimiento Feminista Subversivas conmemoraron este viernes 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lamentando el asedio, represión, violencia y asesinato en contra de las mujeres nicaragüenses, mientras el régimen de Daniel Ortega sigue minimizando la problemática que cobra en lo que va del 2020 69 femicidios. Las organizaciones feministas advirtieron que con la dictadura Ortega Murillo se han incrementado los niveles de impunidad, dejando en total desamparo la vida de las mujeres y niñas, liberando a violadores, agresores y femicidas, mientras persigue y reprime a las defensoras de derechos humanos y todo ciudadano que exija respeto a los derechos constitucionales. Las organizaciones además reprocharon el actuar de la policía al servicio del régimen que continúa asediando al movimiento feminista. La Embajada de Estados Unidos en Managua refutó este miércoles 25 de noviembre los señalamientos hechos por operadores y medios afines al régimen de Daniel Ortega, a quienes señaló de publicar informes falsos sobre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. La objeción de la sede diplomática se originó luego que el comentarista sandinista William Gris Vivado, director de la primerísima, acusara públicamente a varias agencias de cooperación internacional de supuestamente financiar a organizaciones no gubernamentales del país para desestabilizar al régimen. La vocera gubernamental Rosario Murillo anunció que el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, aprobó dos préstamos por un monto total de 443 millones de dólares destinados a programas de reactivación económica, electrificación y energía renovable. El BESIE, por su parte, informó mediante su sitio web oficial que el primer préstamo por 300 millones de dólares deberá ser invertido en 15 departamentos del país en 41 proyectos del Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social. El segundo préstamo de 143 millones de dólares está destinado para continuar el financiamiento del Programa Nacional de Electrificación y Energía Renovable. El mundo del fútbol se vio concernado este viernes 25 de noviembre al anunciarse en horas de la mañana, el deceso del astro de fútbol mundial, Diego Armando Maradona. El exfutbolista falleció a los 60 años a causa de un paro cardíaco, según informaron medios argentinos. El deportista argentino sufrió un paro cardiorespiratorio en su residencia en la provincia de Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó tres días de luto en honor al exfutbolista. Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida, expresó el mandatario argentino a través de su cuenta de Twitter. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González.